Hola a todos, mi nombre es Sergio Flores, gracias por ver nuestro video tutorial de desarrollo de aplicaciones móviles en IHG Studios. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos desarrollar una aplicación J12ME, los temas básicos, qué es lo más importante, lo primero que tenemos que hacer con nuestra aplicación. Entonces aquí en mi pantalla tenemos NetBeans, antes de eso les voy a presumir nuestro sitio web que pueden ver, ihgstudios.com, ya estuvo el comercial. Ok, entonces tenemos NetBeans en la pantalla y ya que tenemos configurada nuestra plataforma móvil, habiendo bajado el Mobility Pack de NetBeans y el SDK apropiado, ya sea de Nokia o de Sony Ericsson. Le vamos a poner aquí en Nuevo Proyecto. Luego vamos a escoger Javami y le vamos a poner Mobile Application. Le vamos a dar siguiente, le vamos a poner el nombre que nosotros queramos, en este caso va a ser Tutorial. Ok, le vamos a poner Setas Main Project. Hello Midlet no porque es el diseñador visual de NetBeans que no vamos a usar en este momento. Ok, para emulador vamos a escoger, yo en este caso tengo instalados los de Sony Ericsson y el web de Stalkit de Sony. Francamente el de Sony es como lo más básico, entonces vamos a irnos por el de Sony Ericsson. Debug. El SDK de Sony Ericsson soporta Debug on Device, así que por eso pueden ver que aparecen dos opciones. Una de emulador y otra del dispositivo. Vamos a poner aquí emulador. Aquí en la parte de abajo podemos escoger el modelo de teléfono que vamos a querer ver en nuestro emulador. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, W800, ese es bueno. Ok, y a continuación tenemos las opciones por default del Profile y el Configuration. Los vamos a dejar en 2 y 1.1. Siguiente. Ok, esto ya es puro relleno, que no nos interesa. Perfecto. Ok, aquí en el lado izquierdo de la pantalla pueden ver que tenemos nuestro paquete default donde vamos a colocar nuestras clases Java que va de nuestro proyecto. Y si usáramos alguna imagen, etcétera, va a aparecer aquí en Recursos. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es ponerle aquí New Java Class. Si algún día reacciona. Ok, escogemos aquí nuestro paquete y le vamos a poner aquí New Java Class. En este caso le podemos poner cualquier nombre, yo le voy a poner Tutorial. Ok. Ahí está. Mi clase no tiene nada. Ahora, hay una clase ya prefabricada que es Midlet, que ya trae hecho lo que vamos a hacer a continuación, pero por efectos de demostración vamos a escribirlo. Entonces, todas las aplicaciones móviles en J2ME necesitan una clase principal que va a heredar de Midlet. Entonces, para eso vamos a ponerle aquí unos imports. Y le vamos a ponerle aquí unos imports. Ahí está. Le vamos a poner microedition Midlet. Punto asterisco. Y le vamos a poner import. El SDUI que son los componentes gráficos. Después, inmediatamente en nuestra declaración de clase le vamos a poner aquí la herencia. Midlet. A ver si se llama así. Podemos verificar aquí rápidamente. Ajá. Midlet. A ver qué nos está diciendo. Ajá. Ok. Perfecto. Bueno. Entonces, esta va a ser la clase principal de nuestro proyecto. Y tiene que tener forzosamente tres métodos que vamos a poner a continuación. Start Application. Pause Application. Y Destroy Application. Estos métodos controlan el ciclo de vida de nuestra aplicación y los llama el sistema operativo. Es decir, cuando el usuario va al menú de su teléfono y decide iniciar nuestra aplicación, el sistema operativo lo primero que hace es instanciar esta clase en su constructor. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerle public tutorial. Ajá. Primero se ejecuta este, el constructor. Inmediatamente después se llama Start Application. Un momento en el cual podemos hacer algo, como mostrar una pantalla o cualquier cosa que sea importante para nuestra aplicación. Y a partir de ese momento estamos corriendo. Si en algún punto el usuario, por ejemplo, tiene una llamada, el sistema operativo nos va a pausar, lo cual va a derivar en una llamada a Pause Application. Y finalmente, si el usuario decide cerrar la aplicación, eso va a acabar en una llamada a Destroy Application. Entonces, bueno, en este ejemplo muy sencillo, lo único que vamos a hacer es mostrar una pantalla al momento de iniciar nuestra aplicación que diga, hola mundo, que es el ejemplo clásico de programación. Ahora, para mostrar una pantalla, nosotros necesitamos obtener un objeto, que es el objeto Display, y que existe como una sola instancia a lo largo de toda la vida de nuestra aplicación. Entonces, ese lo podemos pedir con la función GetDisplay, donde le pasamos una referencia a nuestro objeto Mitlet, y lo vamos a guardar en una variable estática, tipo Display, que inicialmente esté en Null, pero posteriormente se inicializa. Ok, perfecto. Finalmente, cuando yo me voy a Start Application, aquí voy a crear un objeto Form, vamos a poner New, Form, Imp, le vamos a poner un título. Vamos a chequear. Ok, Destroy Application recibe un Boolean, antes de que se me olvide, vamos a ponérselo. Esto básicamente quiere decir que si Unconditional es True, el sistema operativo no nos está dando chance de que la aplicación se escape de un cierre forzado. En caso de que sea False, quiere decir que sí tenemos la opción de evitar terminar la aplicación. Y realmente, para cuando se llama Destroy Application, nosotros ya no tenemos que hacer ninguna otra cosa. El sistema operativo ya va a cerrar nuestra aplicación, y listo. Ahora, aquí, vamos a crear un Form, vamos a chequear rápidamente la ayuda. Ok, entonces, como pueden ver aquí en Start Application, tenemos el constructor de la clase Form. Form es una de esas clases prefabricadas que ya vienen en el framework, y que de hecho pueden ver en mi ayuda de su dirección, donde quedó, aquí está su constructor del objeto Form, que recibe un título. Entonces, en este caso, vamos a ponerle como título, Hola, mundo. Y lo vamos a guardar en una variable. Ahora, lo siguiente que hay que hacer, ya que tenemos este objeto creado, es ni más ni menos que presentarlo en pantalla. Para esto, vamos a llamar a nuestro objeto.